Es una diáloga, es una santa, es un misterio que te rompe el corazón. ¿El sótano claro tiene razón? Claro, es el lugar perfecto para esconder a alguien. También es el lugar donde Inés trató de matarse. Bueno, espero que no encontremos algo tan feo ahí. Bueno, vamos. Puede ser muy peligroso de que yo baje en primer lugar. Humberto. ¡Humberto! ¡Humberto! ¡Santiago! ¡Auxilio! ¡Santa! ¡Santa! ¡Auxilio! ¡Santiago! ¡Humberto! ¡Humberto! Tengan cuidado, tengan cuidado. No, 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 la cabaña está sola. La persona que ya hizo eso... ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Tú eres una asesina! ¡Ella fue la que nos hizo todo esto! ¡Eres una maldita asesina! Siéntete aquí. No disimules. Tú conoces muy bien esta cabaña. Estuviste metida todo el día aquí. Ya cálmate, ¿sí? ¿Cómo fue que te diste el golpe en tu cabeza? ¡Ay, ya! ¡Deja de fingir! ¡Tú le hiciste esa herida! Y claro, como eres enfermera, supiste curarlo. ¿Llegaste a perder el conocimiento en algún momento? Sí, sí, pero no te preocupes por mí. Yo estoy bien. Inés recibió más golpes que yo. No, 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 no. No te atrevas a tocarme, desgraciada. Que cada uno de estos golpes me los hiciste tú. ¡Bueno, ya basta, Inés! ¡Ya basta! Me he quedado tranquila porque estás pasando por un terrible momento, pero no voy a permitir que me sigas acusando sin prueba. Tengo pruebas Santa Martínez y las voy a usar todas en tu contra. ¿No me vas a decir por qué tienes un arma? La compré para Pancho. ¿Cómo para Pancho? ¿Para dársela de regalo? ¡Lucy! ¡Tú mataste a Pancho! ¿Eso es lo que me quieres decir? En efecto, Humberto Cano piensa que alguien cercano a él me disparó. Todos los que fueron citados a esa fábrica tienen algo que ver con él. Por lo tanto, él se siente amenazado. Si en efecto, él mató a mi padre, debe estar muy desconcertado, suponiendo que hay otro asesino rondando cerca de él. Yo nunca me cansaré de agradecerles lo bien que lo hicieron el día de la fábrica. La sincronización estuvo perfecta. Y como mis compañeros policías del cuartel estaban al tanto, todo salió bien. No hubo falla alguna. Todo salió tal como lo organizamos. Bueno, ya estamos todos aquí. ¿Qué esperas para salir y decirnos qué quieres de nosotros? La puerta. Está acabada. ¡Toma en esa fuerza como sea! ¡Sáquenos de aquí, por favor! Reconozco que aunque sabía lo que iba a pasar, no pude evitar que se me congelara la sangre cuando escuché ese disparo. A mí también me pasó lo mismo. Aunque estaba fuera, lo escuché todo con claridad. Todo estaba previsto. No dejamos nada al azar. Por eso todo salió tan bien. La idea es que cuando yo apriente el gatillo de la pistola, explote este dispositivo y se simule un disparo de bala. Ok, pero el arma que vas a utilizar no va a llevar balas de verdad, ¿no? No, no, no. Son... Son balas de salva, mira. Ok. ¿Qué hora es? Déjame ver. Son casi las cuatro. Perfecto, hay que irse. Van a estar puntual en esa fábrica abandonada. A las cinco un punto. Ok. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de forzar la puerta. ¿Qué pasó? ¿Quién gritó? Me tocó, me tocó. Inés, 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 Inés. Por favor, tranquilízate, ¿sí? No grites más, por favor. Tranquila. Tranquila. ¿Están bien? Roberto, ¿qué hiciste? Yo no hice nada. Por favor, hable, ¿están todos bien? Sí, sí. Si Humberto Cano mató a mi padre, voy a lograr que lo confiese. Lo voy a atormentar. Lo voy a hacer sentir tan culpable que no va a tener más remedio que decir la verdad. Voy a hacer que todo esto que hicimos haya valido la pena. La persona que nos secuestró usaba una máscara, pero se notaba que era una mujer. Por cierto, era de tu talla y estatura. Sí, Inés, pero eso no prueba que fue santa. ¿Ah, no? Ella tiene experiencia en secuestros. Ya una vez raptó a tu mamá, ¿no te acuerdas? Y la torturó con un cuchillo. ¿Qué? ¿Ah, no sabías? También asesinó a George con la misma sangre fría con la que hoy me disparó. Por suerte logré esquivar la bala y ahora la muy cínica quiere quedar como la heroína que te salvó cuando fui yo la que me arriesgué por ti, Santiago. Santiago, vamos, que te voy a llevar al hospital. Tú no te vas a llevar a Santiago a ninguna parte. Después de todo lo que pasamos juntos, ¿tú me vas a dejar solita? No, Inés, no te voy a dejar sola. Humberto, Humberto, llévatela de aquí. Y gracias por haber venido, porque yo no sé qué hubieras sido de Santiago y de mí si no hubieras llegado, nos hubieras terminado de matar. Santa. Ay, precioso, precioso, estamos libres, estamos libres. Buenos días. A levantarse. Tienes que alimentarte muy, muy bien. Digo, no soy buena cocinera, pero hice mi mejor esfuerzo. Gracias, Lisa. Mira, hasta me trajiste desayuno. Bueno, ya que no quieres volver al centro de rehabilitación, pues tengo que ocuparme de que te mantengas lo más sana posible. Así que empieza conmigo. Te va a encantar. Bueno, mejor te voy a... Así. Mira, frutica. ¿Qué te pasa? ¿Daniela? ¿Daniela qué pasa? ¿Daniela? Muchas gracias por venir, oficial. Como le explicaba, mi sobrina está desaparecida desde ayer y no sabemos... Llamé a sus amigos. Y su primo fue a buscarla a los lugares que ella frecuenta. Usted sabe... O sea, los lugares donde venden droga. Mi sobrina es adicta. Huyó de un centro de rehabilitación. Santiago, no tienes por qué estar dando tantos detalles inútiles. ¿Cómo que no, Bárbara? Por favor, deja de aparentar que tu hija no es adicta. ¿Cómo quieres que la policía nos ayude a encontrarla si... si les ocultamos información sobre ella? Si no quieres que ocultemos información, Santiago, ¿cuándo vas a decirme qué fue lo que te pasó ayer? Te desapareciste un montón de horas. No me pasó nada, mamá. Eso no es cierto. Tienes un golpe en la cabeza. Y mira, Inés, ¿qué fue lo que les pasó? Oficial, ¿qué más información necesita? Una fotografía de la joven. Eso necesito. Bárbara. ¡Bárbara! ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿No estás escuchando? Que necesita una foto de Daniela. ¿Una foto? ¡Sí, Bárbara! ¿O es que tú no tienes fotos de tu propia hija? Ay, no sé, no sé, no sé si tengo, no sé nada. ¡Ya! Bueno, ¿ya estás mejor? Sí. No sé. No sé qué me pasó. De pronto me entraron unas nauseas. ¿Tan mal se ve mi comida? No fue eso. Fue, fue un marea. Ay, bueno, pues entonces debe ser por tu adicción, Daniela. Y bueno, aún no te has desintoxicado todavía. No, pero en el centro de rehabilitación me dijeron que ya la peor crisis del síndrome de abstinencia ya había pasado. Estas, estas... Náuseas fueron otra cosa. Además de náuseas, ¿qué más sientes? Pues me siento calorada, como, como si tuviera fiebre. Y, y tengo mucha sensibilidad en todo el cuerpo. Es algo que nunca, nunca había sentido. Daniela, Daniela, ¿tú crees que existe alguna posibilidad de que estés embarazada?